Tu rosal es mi clavel, te lo dice mi canción, que sale del corazón, como añoro tu querer. Te lo imploro donde estás, que te llamo y no respondes, tanto te amo de verdad, que te busco si te escondes. Con tu amor tanto brilla la noche, que en oscurece el amanecer. Con tus besos yo tengo el cielo, no me prive de tu querer. Con tu amor tanto brilla la noche, que en oscurece el amanecer. Con tus besos yo tengo el cielo, no me prive de tu querer. Tu belleza me deslumbra, me preocupa tu dester. Si me quieres, no me abrumas, vamos juntos al edé. Con tu amor tanto brilla la noche, que en oscurece el amanecer. Con tus besos yo tengo el cielo, no me prive de tu querer. Con tu amor tanto brilla la noche, que en oscurece el amanecer. Con tus besos yo tengo el cielo, no me prive de tu querer. Con tus besos yo tengo el cielo, no me prive de tu querer. Con tu amor tanto brilla la noche Que no oscurece el amanecer Con tus besos yo tengo el cielo No me prive de tu querer Con tu amor tanto brilla la noche Que no oscurece el amanecer Con tus besos yo tengo el cielo No me prive de tu querer Con tu amor Con tu amor tanto brilla la noche Con tu amor tanto brilla la noche